Les quiero enseñar esta bonita casa quinta que está disponible para venta, tiene un área de 6,485 metros cuadrados, observen esta entrada, tenemos aquí una casa para caninos, bonitos jardines, ustedes se van a encontrar aquí a lo largo, nos recibe una fuente, bastante área de parqueo aquí en la parte externa, también allá hay un parqueo techado, nos recibe aquí un área de camping, nos recibe aquí una cancha de micro fútbol, observen ahí, ahí está la cancha, tenemos esta casa principal, en total, en construcción, en área social, casa y todo lo demás, hay 877.5 metros cuadrados, quiero enseñar esta propiedad muy al detalle que es y hasta el final del video, porque vale la pena por la ubicación y por todo lo que tiene, recuerden que el área total es de 6,485 metros cuadrados, esta casa que van a ver aquí a continuación, tiene en total 5 cuartos, 4 baños, cocina, área helado y demás, allá está la piscina, venga, venga, muestro esta casa bien al detalle, nos recibe aquí la sala, mire el techo, esta casa es fresca, comedor en la parte de allí, observen todos los detallitos, una cocina súper amplia, con su estufa, su extractor, sus mesones, sus lavaplatos, tenemos aquí el área de lavado junto a la cocina, una puertica para salir hacia allá, observen aquí, observen aquí, una propiedad dentro de un condominio residencial campestre, nos recibe el baño social, el baño para las visitas, aquí hay una altura, un espacio aquí como para un, no sé, un estudio quizás, aquí nos recibe un primer cuarto, con closet, eso tiene closet, aquí nos recibe un baño, aquí nos recibe un baño, que tiene su tina, baño con espejo, con mueble, con todo, aquí tenemos tres cuartos más, observen aquí, uno, dos, y allá está con balcón, este tiene aquí su closet, esta es una de las alcoba principal, por decirlo así, tiene su balcón allá, este tiene aquí su espejo, su mesón, su buena tina, eso es una propiedad para que ustedes vean literal, como se dice la palabra, sabroso, observen estas áreas verdes, mire, ahí está la piscina, cancha banquitas, cancha de voleibol, la piscina, piscina para niños, observen allí, venga les enseño, aquí esta parte bien interesante, esto hace parte aquí, aquí vendría quedando la quinta habitación, porque eso es como independiente, eso es como para huéspedes, aquí tenemos los baños para, baños vestieres, para los que se van a bañar aquí en la piscina, esta, este salón de eventos en espacio abierto, tiene 144 metros cuadrados, miren, las mesas son grandes y quedan súper pequeñitas en este espacio, allá está la cancha que vimos desde la toma de allá para acá, aquí pueden hacer ejercicio, guindarse un chinchorro, leerse en un libro, realmente es un espacio bien agradable, aquí junto a este, a este saloncito se dejó esta barra acá, este bar, para que ustedes aquí pues obviamente surtan esto y tienen ahí para, se hacen una buena bebida, aquí hay un área donde se hacen los asados, donde ustedes, bueno, aquí se sientan con la familia, con los amigos, buenos mesones, miren por acá esto también, bien bonito, creo que hasta el momento ustedes se dan de cuenta, pues que es una propiedad muy bien equipada, estufa allá, estufa de leña allá, aquí tienen el horno para que ustedes hacen acá, su novilla, su cerdo, aquí tenemos un encerrado, que es un área verde, tenemos cítricos, allá, eso amarillo que viene, es una bodega de almacenamiento, allí tenemos la casa para el personal de servicio, para el mayordomo, etcétera, etcétera, observen ustedes, excelente ubicación, miren acá, la piscina, esta tiene su islita acá, se sienten acá y comparten una buena bebida, estamos ubicados aquí en un clima cálido, en un sector muy bueno, miren la piscina, por acá, esa imagen que de verdad que vale la pena, aquí tenemos la casa para el personal de servicio, ahí la tienen y el área social, ahí es donde tienen los carinos, ojo al precio de esta propiedad, vale 980 millones de pesos, el número que aparece en pantalla es directamente los propietarios, escuchen la ubicación, es un punto súper interesante, estamos aquí a menos de 10 minutos de la parte céntrica de la ciudad de Villavicencio, en el kilómetro 7, vía Acacias, señores, muy buena ubicación, repito, a 10 minutos de Villavicencio, sobre la vía, sobre el kilómetro 7 que va vía Acacias, y escúchese bien, estamos a un kilómetro de la vía, obviamente, perdónenme la redundancia, vía Villavicencio Acacias, a un kilómetro de la doble calzada de la nueva vía, eso es una vía nacional, que va a conectar con el barrio que se llama La Madrid, y que nos conecta con el corredor ecológico, muy buena ubicación, observen ustedes acá, dentro, esto está dentro de un condominio residencial campestre, allí hay un portón con control, usted entra, entonces ahí está, mayor información, el número en pantalla, como lo dije, venta directa con los propietarios, gracias por haber visto el video, y muchas gracias por ayudarlo a compartir, y no se vaya este video sin antes dejar un buen me gusta. ¡Gracias!